¡MATADLO! ¡Reagrupación! ¡Vamos! ¡MATADLO! ¡MATADLO! Aguanta colega, voy de camino Si aprendieras a disparar bien ahora no estaría así Podemos matarlo Establemos ¿Ves de verdad? ¡Eh! ¡Hombre abatido! Podemos matarlo. Voy para allá, aguanta un poco. ¡Qué hijo de puta! ¡Miembre del equipo herido! ¡No te preocupes, aguanta! ¡Ya llego! ¡Uff! ¡Oh, joder! Todavía me duele. Podemos matarlo. ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! ¿Es de verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡Miembro del equipo abatido! ¡Joder! ¡Una baja! ¡Suscríbete! ¿Por qué has tardado? ¡Aguanta un poco más! ¡Voy para allá! ¡Sí que has tardado! Aguantad, ya voy Joder, lo que me va a doler mañana Tenemos un herido Aguanta ahí, voy hacia tu posición Miembro del equipo herido Si aprendieras a disparar bien, ahora no estaría así Cúbrete, enseguida estoy allí Gracias colega ¡Eh! ¡Hombre abatido! Miembro del equipo abatido Gracias ¿Estás conmigo? Voy para allá ¿Vas a dejar que me desanquea todo el día? ¡Eh! ¡Hombre del equipo abatido! ¡Vamos! Todo irá bien, ¿vale? ¡Ya estoy en camino! Gracias Aguantad, ya voy Joder, lo que me va a doler mañana Drone en el aire Todo bien, ¿estamos enteros? Aguantad, ya voy ¡A correr! Miembro del equipo herido Miembro del equipo herido Aguanta ahí, vamos ¿Qué cojones acaba de pasar? ¡Uf! ¡Joder! Todavía me duele Cúbrete, enseguida estoy allí ¡Zorrecie!